Distante a 45 kilómetros de la ciudad de Caragüe se encuentra Villa Las Araucarias. Fue en este lugar donde se desarrolló la primera feria que rinde honor a este árbol. Evento liderado por vecinos del sector, luego que en enero de este año se declarara a esta especie milenaria en peligro de extinción. Junto con exposiciones de gastronomía y artesanía, la organización quiso promover el cuidado de la naturaleza. El 9 de enero fueron proclamadas en peligro de extinción y ante lo cual hicimos este evento promoviendo la conservación de ellas mismas y además para hacer una desgustación de frutos silvestres de los cuales nosotros somos los partícipes. Estudiantes de la Universidad de la Frontera pertenecientes a una de las agrupaciones de la Casa de Estudios se hicieron presentes para participar de una actividad donde expertos comentaron a la comunidad algunas de las características de la araucaria. Nosotros tuvimos la posibilidad de venir la vez pasada y poder estar con las personas. Ellos nos invitaron para que pudiéramos asistir en esta jornada, así que estamos muy contentos de poder participar. Una feria muy linda, muy preparada para los turistas, con artesanía, con comida típica de la zona, así que también podemos participar como grupo estudiantil de esta actividad. En 11 hectáreas de terreno, el municipio junto a la Universidad de la Frontera trabajan para potenciar una reserva donde se busca mantener con vida un árbol endémico de la zona que espera seguir entregando sus frutos a la comunidad. Nosotros queremos preservar esta especie que tenemos acá, es una única especie que tenemos acá en esta cordillera. Estas son, tenemos 11 hectáreas de una reserva acá que en su tiempo fue la Universidad de Almininco y la Universidad de Almininco es una gentil, con mucha voluntad, se la ha traspasado a la Universidad Católica y a la Universidad de la Frontera. Por lo tanto estamos trabajando con ellos para preservar esta especie acá que es una especie de mucha importancia acá en esta localidad de la Comuna de Caragüe. Gracias al trabajo con la Universidad de la Frontera, el municipio de Caragüe espera seguir dando vida a un espacio que tiene como protagonista a este árbol, el que en su primera feria mostró a la comunidad cada uno de los productos que puede entregar a los vecinos del sector.